Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me te escondí un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Tu boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños por una cabeza Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si al mirar me guiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras si acabó la timba Un final renido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Tu boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?